Desde el pasado viernes, la exposición The Human Body's está expuesta en el recinto ferial Cicoba de Irún. The Human Body's es una exposición que no deja indiferente a nadie, y es que en ella se ofrecen cadáveres reales humanos tratados para poder ver mejor su organismo. En él se ofrecen 12 cuerpos y 120 órganos, entre los que se encuentran pulmones, cerebros, corazones y un largo etc. Hay un total de 12 cuerpos y 120 órganos, o sea, es una exposición muy completa. Todo ello, evidentemente, genera mucho asombro en el espectador. Hay que tener en cuenta que es una manera didáctica de conocer el cuerpo humano. Por ejemplo, se puede ver la diferencia de unos pulmones de una persona que fue fumadora y de la que no lo era. Según se va pasando de una sala a otra, el museo ofrece nuevas sorpresas. Una de ellas es un cuerpo en el que se puede ver los casi 100.000 kilómetros del aparato circulatorio sanguíneo que tenemos en el cuerpo humano. Pues la verdad es que es casi un milagro poder ver esto, porque lo que estamos viendo es el aparato circulatorio sanguíneo de una persona humana completo. Un gran trabajo realizado por 12 médicos a lo largo de tres años y con técnicas ante todo ingeniosas. Han inyectado silicona líquida y un conjunto de silicona y caucho líquido y el resto, la carne, se ha podrido, se ha limpiado, los huesos se han ido quitando y el trabajo es esto, es un trabajo que 12 médicos ha tardado tres años. La exhibición durará hasta el 24 de abril y el precio de la entrada será el más barato de todas las exposiciones realizadas hasta la fecha, ya que tiene un precio de tan solo 8 euros. Por lo tanto, no hay excusa para no ir.